¿Qué? El PSG le quiere robar el fichaje estrella de soñado al Barcelona y prepara una super oferta para lograrlo Además Pep Guardiola pone fin a los rumores sobre Kevin De Bruyne y nos dice qué es lo que pasará con él Además en el chimesito El mundial de clubes tan poderoso que se planeaba en el 2025 con 32 equipos está en la cuerda floja La FIFA fue denunciada por irregularidades Te contamos todo esto y mucho más aquí en Tematitud de Confianza ¡Comenzamos! Otra vez irregularidades Irregular ya se volvió a regular ¿Hasta cuándo van a aprender eso? El Real Madrid presume de ser el primer equipo en el mundo en superar los mil millones de euros en ingresos El cuadro blanco se dijo orgulloso de este logro Sobre todo tomando en cuenta que el Estadio Santiago Bernabéu aún no ha estado en plena operación por las recientes obras de remodelación agregando que todas las líneas de negocio han registrado crecimiento El Barcelona sí estaba dispuesto a vender a Ronald Araujo pero su lesión lo cambió todo El Eurosport ha revelado que en el cuadro español saben que si quieren aspirar a varios buenos fichajes también tienen que vender y el elegido para irse era el central uruguayo pues el Manchester United había colocado una oferta millonaria por su traspaso y estaban en los últimos detalles para cerrar el movimiento Sin embargo, llegó la lesión provocada en la Copa América y como dice la canción, todo se derrumbó y ahora la prioridad es renovarlo pues solo le queda un año más de contrato y no quieren que por nada del mundo un elemento como él se les vaya a ir gratis El Paris Saint Germain busca arrebatarle el fichaje de Nico Williams al Barça El portal de The Athletic informa que los parisinos están dispuestos a mejorar cualquier oferta por el atacante español es decir, superar los 58 millones de euros de su cláusula pues saben que la competencia que hay para sacarlo de San Mames es fuerte En medio de que el Barça está viendo de dónde pagar lo necesario por él y convencerlo así como que en la Premier tampoco se rinden llegan los parecidos que buscan dar el golpe y reemplazar a Kylian Mbappé con el sueño dorado culé ¿Será capaz Nico Williams de despreciar al Barcelona para irse al Paris Saint Germain? Jamás ningún jugador en su sano juicio haría cosas como esa Perdón cara, no quería interrumpir con permiso Kevin De Bruyne ya tiene claro su futuro para la siguiente campaña y te contamos todos los detalles pero antes, por favor, échanos la mano con un like un comentario compartiendo el video y suscribiéndote y va a lo show para más contenido como este recuerda que no te cuesta nada porque es completamente gratis y a nosotros nos ayudas un montonazo a cumplir nuestro sueño de llegar al millón de suscriptores en YouTube Muchas gracias por tu apoyo Vinauta Ahora sí, continuamos con el Naughty Toons Se acabaron los rumores en torno al futuro de Kevin De Bruyne y Pep Guardiola fue el que reveló que pasará con él El entrenador español aseguró que el mediocampista está firme en el proyecto del Manchester City sobre todo porque su objetivo es mantener a la misma plantilla que tiene para la siguiente campaña de paso también descartando que los citizens tengan varias incorporaciones De Bruyne hace algunas semanas había reconocido que la oferta del fútbol árabe que sí le había generado interés sobre todo porque ya no se siente tan joven y los 4 dólares llamaban mucho su atención pero seguía siendo requerido en la Premier Len y Lloro siguen generando rivalidad entre el Manchester United y el Real Madrid y es que como muchos ya saben el joven zaguero prefirió de última hora firmar con los ingleses pese al fuerte interés de los de la Casa Blanca en sumarlo y por fin ha roto el silencio y ha explicado los motivos de esta decisión El francés dijo que eligió al Manchester United porque es el club más grande del mundo y porque su afición es incomparable diciéndose enamorado de la institución dispuesto a ayudar a regresar al club a los lugares donde pertenece ¿Estás de acuerdo que ir al United era mejor opción para él que el Real Madrid o será algo de lo que se arrepentirá después? El Mundial de Clubes de la FIFA de 32 equipos está en grave peligro la propia FIFA acaba de ser denunciada por una terrible situación que podría cargarse al completo con este Mundial Amigos, les traigo chimesito Resulta que todas las ligas europeas y la FIFA Pro Europa el sindicato de futbolistas que juega en Europa han denunciado a la FIFA por este Mundial de Clubes de 32 equipos el cual se llevaría a cabo del 15 de junio al 13 de julio de 2025 por considerar que el calendario de ese año está completamente desbordado sin otorgarle nada de descanso a los jugadores y a los clubes que participen en ese Mundial de Clubes al menos en cuanto a los equipos europeos se refiere ya que era muy diferente jugar un Mundial de Clubes de tan solo 3 o 4 partidos que jugar uno con un formato de Copa del Mundo en donde para ser campeón se requiere un mes completito de competencia por lo que han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por derechos de competencia contra la FIFA por el calendario internacional así que se antoja difícil que el Mundial de Clubes efectúe o a menos como la FIFA quería que se hiciera a quien si el Manchester City le ha colocado un precio de salida es a Julián Álvarez elemento que tiene la inquietud de tener más minutos evidentemente Pep Guardiola no le puede garantizar más actividad por lo que en el equipo inglés pedirán 70 millones más otros 20 variables para todos aquellos equipos que tengan interés en el argentino que ha sido vinculado con el Atlético de Madrid principalmente Martín Braithwaite jugará la Copa Libertadores pues es nuevo refuerzo del gremio el atacante de 33 años dejará su paso por el fútbol de Europa para este reto en Sudamérica firmando un contrato de un año y medio con el club brasileño donde será presentado en los siguientes días Federico Chiesa pudiera tener polémico siguiente destino el italiano sigue sin acordar renovación con la Juventus equipo que también se niega a dejarlo ir gratis por lo que ve también como una alternativa urgente el venderlo y bajo este medio el posible nuevo equipo del delantero sería ni más ni menos que el Inter de Milán reportes del portal de Tutosport revelan que los Nero Azzurros si estarían dispuestos a pagar hasta 25 millones de euros por Chiesa en un movimiento que sin dudas sería de mucha polémica tomando en cuenta que la Juve y el Inter son una de las rivalidades más fuertes del fútbol italiano André Pierre Guignac reta a los equipos de la MLS a también venir a jugar a México de cara al inicio de la segunda edición de la Leeds Cup el referente de Tigres declaró que también estaría bueno que los clubes norteamericanos vinieran a los estadios de la Liga MX para que ellos también sepan cómo es jugar en ambiente contrario muchos están de acuerdo con el atacante de los Tigres pues una vez más solo serán equipos mexicanos quienes hagan los viajes pero bueno todo sea por los dólares de los directivos mexicanos ¿estás de acuerdo con Guignac y su reto a los clubes de la MLS para futuras ediciones de la Leeds Cup? ¡Caballero! ¡Qué buena idea, Guañán! ¡Cómo no se nos cobró antes, chico! ¡La México cobra en peso lo que podemos ganar en dólares! ¡Sí, Guañán! ¡No sé cómo no te has sendido como agente de ventas, eh! ¡Todo puñetronco! Muchas gracias por ver el Notitunes hasta el final, vinautas y recuerden que si les gustó este noticiero pues nos pueden apoyar un montonazo con su like compartiéndolo suscribiendo a su baldo show y dejando su comentario yo soy Paco Meraz y en nombre de todo el equipo que hacemos posible este Notitunes muchísimas gracias por vernos y nos vemos mañana con más información y diversión aquí en su Notitunes de confianza ¡Bye! Notitunes, 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 Notitunes Uvaldo Show 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 Gracias por ver el video.